En un rincón el corazón te inventa fantasías Y te hace recordar momentos de ilusión Te puede dar felicidad a un poco de tristeza Caprichosa como el mar que te hace hasta llorar Sin lágrimas de más y luego sin pensar Te ríes sin parar estando a solas Puedes soñar y puedes volar Solo imaginando cada nota en un compadre Es como jugar que en una nube vas Porque la música será tu libertad Te enseñará con su pasión A ser protagonista de la mano del amor Brindándote calor Con suavidad te abrazará Haciéndote optimista La vida la verás Con ganas de ganar Con ganas de triunfar Después te llevará A un sitio donde ya te puedas escapar Puedes soñar, puedes soñar, puedes volar Solo imaginando cada nota en un compadre Solo imaginando cada nota en un compadre Y que te traerá, puedes soñar, puedes soñar, puedes soñar, puedes volar ¡Suscríbete al canal!